Militares del noveno regimiento de caballería con sede en Ciudad Juárez pues están ya siendo investigados por esta agresión que se dio en contra de un grupo de migrantes y presuntos polleros que los acompañaban cuando intentaban traspasar utilizando una escalera el muro fronterizo en esa zona desértica que se ubica precisamente en la zona de Jerónimo, Santa Teresa en los límites con el Estado de Nuevo México. Estos hechos ocurrieron alrededor de las seis de la tarde en la zona de Jerónimo, cerca de Santa Teresa donde se dio precisamente una agresión a balazos en un vehículo que transportaba a los migrantes y a uno de sus guías. El vehículo pues quedó atascado en el lugar y por esta situación pues todavía se batalló bastante para que pudiera ser retirado igual también que los cuerpos de dos de las víctimas que resultaron muertos en estos hechos y que fueron retirados ya durante la madrugada por las dificultades del terreno que implicaron pues precisamente problemas para poder acceder y posteriormente sacarlos y trasladarlos. Se señaló que cuatro mujeres que acompañaban a este grupo también habían huido con uno de los guías desconociéndose si había sido a pie o en otro vehículo. Al respecto de esto pues trascendieron ya los nombres de los dos.